Con la intención de hacerse notar con un proyecto de rescate de espacios públicos, jóvenes que integran la sociedad estudiantil juvenil Tecpan pintaron con aspectos de la tradición tecpaneca un andador entre la calle Reforma y Avenida Independencia. En estos tiempos electorales, los jóvenes de Tecpan se organizan en diversos colectivos para desarrollar actividades de índole cultural, deportivo o comunitario. En este caso, estos chicos decidieron apostar por realizar una intervención artística a unas escaleras de un andador cercano al punto conocido como el Corte por Avenida Independencia, donde apoyados por un artista plástico plasmaron con colores vivos la tradición de la topa del toro, las máscaras del viejo y la vieja y también los globos de papel de China en referencia a que Tecpan es un pueblo globero. En entrevista Katia García Rivera, Jesús Fernando Ríos Jacintos y Yaret Reyes comentaron la intención de este proyecto cultural. Nosotros formamos parte de una sociedad estudiantil que lleva por nombre Tecpan, Sociedad de Estudiantil Tecpan, con sus siglas CET, y estamos haciendo esta pequeña obra cultural para fomentar ahora sí que la cultura. Coméntanos de dónde surge esta iniciativa de intervenir a espacios públicos. Este es un andador donde pasa la gente de calle a calle y cuál es la intención. Bueno, nosotros queremos dignificar estas áreas que están, por así decirlo, abandonadas. Estas escaleras estaban un poco sucias. Las personas que transitan por aquí todos los días que bajan a hacer sus compras al mercado, pues necesitan un lugar, un espacio más digno, más limpio. Entonces, de ahí nació la idea de querer hacer este proyecto y qué mejor que iluminarlo con nuestras tradiciones. ¿Y qué otras actividades tienen previstas? ¿Es este espacio? ¿Qué otros espacios también van a echar ahí pintura? Bueno, por ahora queremos embellecer estas escaleras que están aquí en la calle Reforma y otras que están más adelante para comenzar, para echar a andar nuestro proyecto, pero más adelante vamos a fomentar el deporte, vamos a fomentar la cultura ambiental, vamos a salir a hacer obras que sean de limpieza y muchas cosas más. Nos pueden seguir en la página de Facebook Sociedad Estudiantil Tecpan. Ahí se va a plasmar todo lo que vamos a venir trabajando y no solamente en tiempos electorales, porque esto es algo que quiero recalcar. Esta sociedad estudiantil no solamente viene a trabajar en tiempos electorales, va a trascender y vamos a buscar un bienestar total para todas las personas que estudian aquí en la localidad y también que emigran a otras comunidades, a otras ciudades como Chilpancingo, como Acapulco, como Siguatanejo. De igual manera en clara referencia a los tiempos electorales, los jóvenes afirmaron que sí apoyan a uno de los candidatos a la presidencia de Tecpan, pero indicaron que esperarían estos días para realizar una presentación de respaldo de manera pública. Nosotros simpatizamos con un proyecto, con un proyecto de juventud, queremos participar, queremos invitar a toda la juventud tecpaneca, a todos nuestros paisanos a levantarse, a levantarse de sus camas, a levantarse de la computadora y a participar en todo lo que tenga que ver con lo político, en todo lo que tenga que ver con lo cultural, para que no nos estemos quejando de los gobernantes que tenemos o así, sino que nosotros empezar a hacer el cambio. Ahorita tienen dibujado el toro de petate, las máscaras de la festividad de San Bartolo, ¿tienen pensado algo más o van a seguir en esta ruta de las tradiciones? Bueno, sí, tenemos ahora sí que plasmada la máscara de la vieja y el viejo del toro. Tenemos nuestro toro de petate, pues que es nuestro símbolo de las fiestas tradicionales de la topa del toro. Tenemos nuestro cerro del Picacho, nuestros globos, porque somos un pueblo globero y vamos a seguir plasmando nuestras tradiciones, todo lo que nos identifique y vamos a seguir adelante con más ideas. Este es un proyecto de todos y las ideas surgen de todos, o sea, nos reunimos y levantan su manita y dicen yo, a mí me gustaría que se hiciera esto, a mí esto y así vamos armando nuestro rompecabezas y así echamos a andar nuestros proyectos. Ahorita, más o menos, ¿cuántas personas o cuántos integrantes tiene la asociación? ¿Cuántos son ustedes? Pues aproximadamente somos 60 estudiantes por año, 60 estudiantes que estamos en Chilpancingo, en Acapulco y en Tecpan por ahora. Pensamos que esta cifra va a ir incrementando con el favor de Dios y con el favor de todos. Y en este trabajo, como no pueden venir todos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de escuela, pues estamos ahora sí que los que más tenemos posibilidades, los que más tenemos, no tanto económicas, sino de tiempo. Y somos como 30, 40 personas que nos estamos dividiendo en el trabajo. Asimismo, la señora Natalia de la Cruz comentó su beneplácito de tener un espacio remozado y con aspectos culturales que ofrece una cara distinta a este lugar. ¿Vinieron? No les creí yo. ¿Vinieron? Es que le damos mucho que yo le digo, sí, venga, pero sí, al rato ya estaban todos. Y me quedé muy sorprendida de todo lo que han hecho, porque son puros muchachos. Y este, aunque la gente se quiere pasar, yo me voy a pilar con ellas, porque hasta que ni nada la van a hacer, ya un señor hace rata se pasó. Pero ellos me han hecho una persona muy, este, unos niños muy educados y muy, nunca les creí. A veces aquí tiene añales que nunca había, de la UTIER, ellos, también hay, todos ellos. Yo, este, son varias, pero son muy amables y muy chambeadores. ¿Y qué le dicen a las personas que cuiden este mural para que se permanezca bonito? Sí, le digo, bueno, no, no, ven que esto es lo que están, que tenía 20 años, este, que nunca lo habían retocado, cuando, 20 años que me lo regaló, me lo hizo Belki. Ah, muy bien. Y quedó, ¿está contenta con el trabajo? Sí, cómo no. Sí, estoy contenta y que le siguen haciendo, echando ganas ellos, sí. Sí, triste, estoy muy contenta, porque nunca me imaginé. Y luego la convivencia con ellos, muy bonito. Muy bonito, sí. Que se me hacen tarde, pero me dijeron que iba a venir al café y me iban a las 10, de la noche, de la mañana. Sí, triste, estoy muy contenta con ellos, son muy buenos muchachos y muy, este, trabajadores. Los jóvenes de esta asociación civil Tecpan explicaron que este y otro andador, que también pintarán, serán inaugurados el próximo sábado 19 de mayo, en el marco del inicio de las campañas electorales para la alcaldía de Tecpan. Mi compañero les va a hablar sobre la invitación. La invitación es abierta a todo el público en general, sería el día sábado, ¿a qué hora? La hora va a ser, este, a confirmar, todavía no la tenemos, pero lo que sí es un hecho es que la inauguración de estos murales es el día sábado, los invitamos a todos a que vengan a tomarse la foto con los murales y vamos a repartir. Tenemos pensado repartir aguas frescas para que pasen un rato. Como una verbena cultural para que la gente disfrute. Con imágenes de Melina Mora, reportó para CN6 Noticias y Reven del 6, Cristina Sierra.